Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estoy de nuevo, Verónica Ares, Vocal Coach, ahora ya instalada en Buenos Aires, en mi espacio para clases online, y bueno, ya empezando con las clases presenciales también grupales. Y este es el objetivo de este mensaje, invitarlos a un nuevo taller de canto que comienza en mayo. Para todos aquellos que tengan ganas de comenzar a cantar, de tener más elementos para lucirse con su voz, de sentirse más cómodos con su voz, y exponerse delante de otras personas sin inhibiciones. Entonces, este taller se realiza con este fin, con elementos básicos, lo vamos a hacer todos los sábados a las 5 y media, y es para personas jóvenes y adultas que tengan ganas de iniciarse o de mejorar aquellas cosas que sienten que necesitan, con su voz para exponerse sin dificultad y poder cantar disfrutando lo que están haciendo. Los espero.